Bien, gracias Francis, Yerlian y demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, lamentable el acontecimiento que ocurrió en el día de ayer en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, porque es la repetición de un episodio que no debiera ya de estar ocurriendo en la República Dominicana a propósito de la evolución y el desarrollo que ha tenido la sociedad de nuestro país. Indudablemente que esto hace que uno se lamente las muertes que no debió de ser, los heridos que no debieron de ser, y definitivamente nosotros estamos asistiendo a un espectáculo que probablemente se va a volver a repetir en poco tiempo. El periódico El Listín Diario de hoy hace un recuento así rápido, un tanto sintético, de los últimos acontecimientos que en esta misma línea han ido ocurriendo en los últimos tiempos. Miren, por ejemplo, el 18 de septiembre del 2021, el director general de prisiones anunció la puesta en marcha de una serie de acciones para mitigar los motines en los centros. Pero el 30 de abril del 2021, un recluso murió y 23 fueron lesionados tras un incendio en una celda provocada durante un motín en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de la Romana. El 21 de junio del 2021 se produjo un motín en la cárcel de la Fortaleza Duarte, aquí en San Francisco de Macorís, cuando varios internos reclamaron un traslado del recinto y el retiro de algunos reos de la celda de castigo. El 4 de septiembre del 2021, 13 presos resultaron heridos durante un motín en el penal de la Fortaleza Palo Incado en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. El 17 de octubre del 2021, miren, muchos acontecimientos el año pasado. Un privado de libertad perdió la vida y otros dos resultaron con heridas causadas por objetos contropulsantes durante una riña ocurrida en la tarde de ese domingo en el Centro Correccional y de Rehabilitación a la Mulla, en Higüey. El 9 de abril del 2020, interno de la cárcel La Victoria, provocaron un motín en reclamo de que se tomen medidas en el recinto penitenciario alegando que el número de infectados del coronavirus era mayor del que se estaba planteando, que se estaba diciendo. El 23 de noviembre del 2020, se produjo un motín en el penal de La Victoria, presuntamente porque la Dirección General de Prisiones inició el traslado de varios internos. El 18 de agosto del 2017, cuatro haitianos resultaron muertos en una riña en la cárcel La Victoria. El 17 de octubre del 2015, cinco internos y dos policías resultaron heridos de armas de fuego durante el motín en la cárcel de La Victoria cuando un grupo de presos se opuso al traslado hacia una prisión de mayor seguridad. El 18 de octubre de ese mismo año, o sea, al día siguiente, se informó que uno de los heridos falleció y fue identificado como Martín Pérez. El 20 de junio del 16 también hubo un acontecimiento, se registró la muerte de Darío Trinidad González de 54 años. En el 16, el 12 de febrero, un recluso resultó muerto y otro logró escapar de la cárcel. Las razones que dieron las autoridades de la Dirección de Prisiones es que se trataba de un intento de juzga. El 28 de julio también de ese año, el 26 de junio también hubo motines y muertos. El 28 de enero del 2014, dos reclusos resultaron muertos y tres heridos durante un motín en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en la ciudad de Moca. Miren, este recuento retrata de primera intención lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario. Lo lamentable de todo esto es que ninguna autoridad competente pone coto al asunto, sino que quiere venir a hablarle a los periodistas y acoger a uno de pendejo. Como el caso de Pesqueira, Pesqueira que es el vocero de la policía, que no es más que hallante y movimiento, es relumbrón, dice, Pesqueira dice, vocero de la Policía Nacional dice, está todo controlado en la victoria. Eso no se lo cree ni él. Pesqueira sabe mejor que yo, o también como yo, que la victoria es incontrolable, a menos que no se cambie el modelo de lo que se está haciendo, de lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo en la victoria. ¿Por qué? Porque en la victoria hay una suerte de zainete entre los que vigilan a los presos y los presos que están adentro. Los que vigilan que están afuera viven de los que están adentro. Porque cada vez que llega un agente, ahí hay un tipo que es el preboste del lugar, que le quita dinero al que llegó y le alquila un espacio por X cantidad de dinero, hasta 60 y 70 mil pesos le piden. Y el tipo tiene que pagarlo si no la pasa mal. Entonces, cuando el tipo tiene las condiciones para poder pagarlo, lo paga y resulta que de ese dinero también llega a quienes custodian. Porque si no llegara a quienes custodian, eso no estuviera pasando allá adentro. Entonces, es un problema nodal, es un problema medular, que hay que verlo desde su propia raíz y hay que estirparlo desde su propia raíz para poder cambiar el estado de cosas de lo que ocurre. Y yo digo lo siguiente, ¿cuáles son las cárceles que más problemas han dado a la República? Son las cárceles tradicionales. Yo decía esta mañana, más temprano, que el problema nuestro era que vivíamos duplicando cosas. Aquí hay una DNCD y se inventó, se inventaron un departamento antinarcótico en la policía. ¿Pero para qué? Ah, no, para lo del día a día, para el microtráfico. Y que la DNCD se encargue del narcotráfico a gran escala. Como si aquí pasara un cargamento de droga toda la semana. No es así, no es verdad. Entonces, y así por el estilo, teníamos un Ministerio de Obras Públicas, tuvimos una OISOE que tenía más poder que Obras Públicas y más presupuesto que Obras Públicas, y así por el estilo. Entonces, nunca se ha visto que se le ha reclamado a quienes vigilan a los presos, o sea, la custodia de los presos se le ha reclamado nada. Ustedes van a ver que en este motín, donde hay varios muertos y 10 heridos, va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido siempre. Van a trasladar al coronel, van a trasladar al capitán, que es el llavero, como le dicen, que es el que está en el día a día. El coronel, el capitán, trasladarán a algún cabo o dos de los que estaban más cercanos, y eso no va a pasar de ahí. ¿Qué va a pasar? Que los que vengan nuevos a sustituir eso, se van a insertar de manera inmediata al establishment. Y así es que todo ha pasado siempre. Hasta que no se les reclame a la Guardia y al Ejército Nacional, que de las pocas cosas que hace en este país es cuidar la frontera y las cárceles nacionales, sobre todo el Ejército, porque no puedo decir eso de la policía, sería injusto de mi parte. Pero sobre todo el Ejército, cuando el Ejército Nacional tenga consecuencia, producto de que sus miembros permiten que armas de fuego entren a las cárceles, que armas blancas entren a las cárceles, que droga entre a la cárcel, que whisky y bebida entre a la cárcel, cuando se le cobre esa irresponsabilidad al Ejército Nacional, que es que le da custodia a esta gente, entonces podremos comenzar a hablar de un cambio verdadero. De un cambio verdadero. ¿Por qué? Porque en definitiva, si en la cárcel hay un arma de fuego, si en la cárcel hay una botella de whisky, si en la cárcel hay un puñal, es porque la custodia que está ahí lo deja pasar. Eso no es verdad, que ninguna droga... Ustedes, miren, una de las cosas más denigrantes para la gente, sobre todo para las mujeres, es la forma como las revisan antes de entrar. Pero es necesario, porque nosotros no tenemos un aparato que detecte la droga, como hay por ejemplo en Estados Unidos, que es como una especie de silla, usted se sienta y esa silla le hace un escaneo completo, y ese escaneo determina si usted lleva algo encima que pueda ser peligroso. Yo se lo digo porque he estado en varias cárceles norteamericanas, incluso en Ricken Island, yo estuve ahí visitando en un recorrido que hicimos con el procurador de entonces, Radamés Jiménez, en Ricken Island, en New York, que es una de las cárceles de máxima seguridad. Nosotros estuvimos, y antes de esto entrar, te sentabas, siéntese en esa silla, y esa silla te escanea completo. Y entonces ahí se puede determinar si tú llevas algún objeto extraño. Nosotros entramos a la cárcel y entramos incluso con un camarógrafo, con Víctor Ureña, que andaba con nosotros haciendo cámara. De todas las cosas que se podían grabar, era como una especie de recorrido para tomar conocimiento para el nuevo modelo de gestión penitenciario que se estaba desarrollando en la República Dominicana. Y yo, como presentador, procurador de Macorí, presentador del programa institucional, pues debía de estar ahí haciendo una serie de cosas. Pero bueno, la cuestión es que al no tener eso, tiene que hacerse una revisión. O sea, las mujeres las desnudan, las buscan en partes íntimas. Otra mujer, por supuesto. Para determinar, porque se ha detectado que en las partes íntimas muchas veces se ingresa droga, sobre todo. Y así por el estilo. Es problemático, es indignante en cierto modo, pero es necesario porque si no, se inunda. Ahora bien, cuando eso se quiere dejar pasar, nada más hay que no revisarla, una revisión ligera y se acabó, sigue. Pero yo sé que esa persona le va a llevar a fulano, pero ese fulano va a pagar, al que la dejó pasar le va a pagar el franqueo que le permitió entrar a la cárcel. Entonces, ese zainete, ese juego, si no termina ese juego, las cárceles nunca van a ser seguras en este país. Nunca lo serán. Y siempre tendremos muerte, siempre tendremos heridos, siempre tendremos armas de fuego, siempre tendremos toda la desgracia que hay en las cárceles nacionales. ¿Qué es lo que yo pido? Yo le hago un llamado, sobre todo a la Procuraduría General de la República, que tiene que mirar hacia otros litorales, porque hasta ahora nada más se mira el tema de la corrupción. Pero tiene que mirar a otros litorales. Yo me pregunto, ¿habrá recorrido o habrá visitado la actual procuradora alguna de las cárceles nuestras para ver su estado? Sobre todo las cárceles del modelo viejo. La procuradora. ¿Por qué no sale de su oficina? A la única actividad que yo vi que participó ya fue a una actividad del Tribunal Constitucional y a una conferencia de la Cámara Americana de Comercio. Pero a las cárceles no ha ido. Entonces, es necesario, señores, que a esto se le ponga atención. Si no se le pone atención, vamos a continuar viendo esto cada cierto tiempo. Fíjense, toda la cantidad de veces que ocurrió en el año pasado, yo se la leí, fueron muchas. Entonces, esto hay que ponerle un coto, porque yo le voy a decir algo. El hecho de que una persona viole la ley no significa que debamos de tirarlo en una ergástula a que se muera o a que se lo lleve el diablo. La idea no debe ser esa. La idea es que las cárceles no son un sitio de venganza, sino deben ser unos lugares de segundas oportunidades. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es el único animal de la evolución, el único animal de la evolución que tropieza dos veces con la misma piedra, pero espera una segunda oportunidad. Muchas gracias.